Dulce amor, maravilloso puede ser Te vuelvo a repetir, está bueno Bueno, pensé eso, que tal vez usted podía... ¿Qué? Orientarme Sí, 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 diez minutitos dame Diez minutitos y te oriento Tengo que lavar el auto, tengo que terminar de lavar el auto y... Tiene que seguir mojándose Sí, sí, sí Lavando el auto Sí, 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 porque tengo un cliente que está desesperado Está desesperado Hoy la... La paso con una chica Ah, perdón, perdón, Marcos, de verdad no sabía que estaba tan ocupado No, 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 todo bien, todo bien ¿Estás apuradita? No ¿No? Sí, bueno, para... ¿Sí o no? No Tengo... ¿Qué? Todavía no lo pensé bien ¿Tanto lo tenés que pasar? No pensé más, ya está Estoy hablando del auto, Marcos Yo también estoy hablando del auto Por eso, mejor me voy Sí, véndelo, 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 sí ¿Lo pienso? Sí, pensé Mientras usted se moja, se lava el auto Sí, sí, sí Yo lo pienso y después a todas las más tardes Sí, tranquilo, yo te espero acá, de acá no me muevo Perfecto, así tampoco no lo ocupo el tiempo No, 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 no me ocupaste Véndelo, véndelo, dicho Cuidado, Victoria, con la marcha atrás Dale, vos dale para adelante, Marcos Que para atrás, para adelante ¿Eh? Para adelante Buenos días ¡Opa! Buenas tardes Perdón, yo llegué temprano Es mi horario de trabajo, está perfecto ¿Cómo te tienden en la mansión, Gabriela? A vos lo único que te tiene que importar Es darme los informes antes del mediodía Cicera, tengo que hablar con vos Bueno, a ver, a ver, a ver Acabo de llegar, es mi horario de trabajo Y tengo cosas que hacer, un llamado muy importante ¿Qué solicitada? Decime, el llamadito ¿Es por trabajo? Porque acá se viene a trabajar Por supuesto, qué buen gusto, Gabriela Cicera, necesito hablar con vos Después Elena Hola, Pepe Hola Sigue en pie lo del mediodía, ¿no? Sí Por supuesto Nos encontramos en la fonda del Tano ¿No querés que te pase a buscar? Ya bastante hablan de mí las viejas chusmas Prefiero que nos encontremos allá directamente Bueno, como quieras Ay, como espero la hora del almuerzo ¿Te confieso algo? Sí Yo también Hay gente buena acá en el barrio Sí, claro Sí, pero también hay gente muy metiche Déjamela a mí ¿Qué es eso de andar mirando con cara rara a los vecinos? Con usted no es, don Pepe Dejálas, Pepe No, 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 dejame a mí Déjame a mí, escúcheme Escúcheme El que se mete con Elena se mete conmigo, ¿está claro? Bueno, está bien, no es para tanto Es para tanto ¿Va a comprar algo? No Bueno, entonces su ruta no me entorpezca la vereda del kiosco, ¿eh? No estoy con ánimo para andar aguantando caras raras ¿Estamos? ¿Sabe qué? ¿Qué? No me importa nada lo que usted diga Vale, siga Su ruta Camine Vamos Te digo no era difícil Gracias, Pepe Soncho, papá Bueno, que la disfrute ¿A qué te pasa? Tranquila Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Roca? Nada, es que soy una tarada Que todo me está saliendo mal Tranqui, tranqui Pero el autito no tiene la culpa Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Lucas Eh, le pedí que se vaya Ah ¿Y ahora te sentís culpable? Sí Porque no, no tiene dónde ir Sí, pero nada De lo que pasó es culpa tuya O sea, es así Las cosas Fueron cambiando Nada No es tu responsabilidad ¿Sí? Bueno, si querés Me iba acá y Y te banco ¿Te parece? Tengo que buscar un lugar Donde ir a vivir Porque la sala de ensayo No va para más Ay, para tanto, ¿eh? Hijo, ¿qué pasó ahora? Y vos no sé Para qué te cuento Si no me das bola Ay, hijo Estoy trabajando Puedo hacer las dos cosas A la vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? No, no, no Si es que no tengo ganas No te van a contarte ¿Por qué te la agarrás conmigo? Contame, dale ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Brenda de nuevo? No, no quiero No quiero hablar Porque siempre te ponés Del lado de ella Ay, hijo Quiero que estén bien los dos Sí, pero yo soy tu hijo Ah, no puedo creer Que te ponés celoso de Brenda Lucas Vos no sabés Cómo se pone ya conmigo Al final voy a pensar Que Analia tiene razón Que Brenda me tiene envidia No No, no, no Vos no podés decir eso de Brenda Sabés que Brenda no es así ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que la defendés? Lucas, por favor No se te puede decir nada Que te alterás de cualquier cosa Hijo, ¿vos estás registrando Que te pasa algo? ¿Lo estás registrando o no? Pareces otra persona ¿Sabés qué? Me, me, me pudría Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya que me las arreglo solo No te necesito Chau Hijo Lucas Vení, Lucas ¿Qué te vamos a hacer? Yo te voy a explicar Así vos te podés poner en mi lugar Ahora que estamos más tranquilos Lorenzo ¿Sabés lo que es? Estar toda una vida Tratando de conseguir Lo que uno más desea en el mundo Hacer fuerza Para nada ¿Entendés? Y sentir Y sentir que está todo el mundo En mi contra ¿Vos entendés eso? Todo el mundo está en tu contra Yo te entiendo perfectamente Todo el mundo ¿Lo podemos hablar en casa? Fuera de la empresa Porque puede escuchar cualquier persona Puede entrar cualquier persona Y no tengo ganas ¿Lo podemos hablar en casa? ¿Te parece? ¿A mí no me importa nada la empresa? Todos los mugrientos que hay acá Y después de todo lo que yo hice Para que ustedes Vean esos grandes negocios Te vas a tomar una pastillita Te vas a tomar una pastilla Te vas a tomar una pastilla Te vas a tranquilizar Porque yo no voy a arriesgar esta empresa ¿Entendés? La tomás Es por vos, idiota Tranquilizate ¿Es por mí? Sí ¿O es por vos? Por medida que Montalbán Sepa que sos un inútil Cállate la boca Cállate la boca ¿Qué? ¿Por qué saber? ¿Qué pasa? Décimelo, anímate Sí, sí Porque tengo un cliente Que está desesperado Está desesperado Hoy la Tanto lo tengo que pensar No pese más Ya está Ay, Marcos 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 Salga de mi cabeza Por favor Salga Salga ¿Qué te pasa, Victoria? Vos no sos así No sos así No eras así Basta, Victoria Por favor, por favor Ay, Victoria, por Dios Sos una persona adulta Tenés el control de tu vida Lo tenés Como persona adulta Que sos ¡No! ¿Usted? Sí, sí, sí Yo, yo Te estaba esperando ¿Estás bien? ¿Hace mucho que estás ahí? Lo suficiente Sí Parece que te cuesta tomar una decisión, ¿no? Por el auto, digo Sí, por el auto Claro ¿O tenés otra decisión importante que tomar? ¿Se puede saber qué pasa entre ustedes dos? ¿Por qué protagonizan este escándalo? Estábamos en una discusión un poco fuerte Los dos tenemos un carácter fuerte, ¿no es cierto, Ángeles? Sí, 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 sí Bueno, yo tengo un carácter muy, muy explosivo Sí Y él, él bueno, él ya sabe A mí, a mí se me fue un poco la mano con el tono Lo que pasa que quería dejarle en claro el punto que estábamos discutiendo El punto ¿Qué punto? El compromiso con el trabajo El compromiso Perdón ¿Estás bien? Está bien, está bien No te estoy preguntando a vos, Lorenzo Le estoy hablando a Ángeles, claramente La miro a ella y le hablo a ella ¿Estás para volver a trabajar vos? Sí, 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 sí Estoy mejor que nunca, Montalbán Yo te veo un poco rara No, 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 pero estoy bien Bueno, si me permiten me voy ahora Que voy a tener que hacer un par de cosas más ¿Eh? Permiso, ¿eh? Chau Esta chica no está bien Problemas familiares, yo le conté a Francisco Se está recuperando Lo que pasa es que Se ve que sufrió mucho Yo estaba tratando de dejarle en claro que con nosotros no se juega Se está recuperando Sí ¿Qué vi yo en vos? Creo que los dos conocemos la respuesta Bueno, escuchá lo que te digo Fíjate qué le pasa Solucionalo No me jodas Si vos no lo hacés Lo voy a hacer yo con todo lo que eso implica ¿Entendiste, Lorenzo? ¿Y te llevó la notificación ya? Sí, sí, me suspendieron en un tiempo indeterminado Me quiero matar ¿En serio? Sí, una locura Una locura Bueno, en realidad es lo que corresponde Pero pensé que con tus antecedentes ibas a... No sé, me iban a... Me levantaron un sumario Es lo que corresponde Quieren llevar mi caso a la justicia ¿Vos no averiguaste qué onda? No No, no, no La verdad que no Se me juega la matriculita Bueno, vos reconociste que era tu error No, no fue mi error Te juro, lo pensé 80 veces Lo repasé todo el tiempo en mi cabeza Yo no me equivoqué No hay manera de que yo me haya equivocado ¿Estás segura? Sí, estoy segura Totalmente segura Esa medicación Que yo le estaba por dar a ese tipo Ninguno de mis pacientes lo necesita ¿Cómo? Que no sé cómo llegó ese suelo ahí Bueno, pero lo tenías vos Sí, ya sé Pero yo no me equivoqué Paciente fase Conctorio 3 Mirá, tal vez No sé, ese día estabas Con la cabeza en cualquier lado No solo por Sandra Sino por otras cosas también ¿No? Puede ser ¿Se hace que me apoyaba? Te apoyo, Lucina Pero lo que pasó es grave Es gravísimo Yo no puedo hacer más Bueno, veo que nos cambió la cabeza Algunos En estos días Mirá, hagamos una cosa Quedate tranquila Vamos a esperar El resultado de la investigación ¿Sí? Pero si me juega la matrícula ¿No? Doctor Sartes Presente Para vos siempre ¿Te acordás que te enseñé yo a manejar? No te acordás, pero Te dijo Emilio, ¿no? Que te enseñé Debe ser por eso que me cuesta tanto venderlo ¿Estás así por eso, nada más? Nosotros ya nos desprendimos de tantas cosas Marcos No, no Lo que menos quiero que vos te pongas mal Yo tengo unos mangos errados ¿Sabés? No, de verdad Te doy toda la guita que tengo errada Vos Después relamos No quiero que te pongas mal No, no, no Le agradezco ¿Eh? Que le agradezco Que de verdad, de corazón Muchas gracias Pero El auto es un lujo Que en este momento No estamos en condiciones De darnos Genera muchos gastos Impuestos, mantenimiento Yo te hago el mantenimiento de por vida Estás hablando con uno de los mejores mecánicos de la Argentina De verdad Del barrio, quise decir Y con Julián somos uno de los mejores De la Argentina estamos ahí también, sí De onda No, no, no No tenés que garpar nada De onda quiere decir que es gratis Sí Mantenimiento, gratis Lo entendí Sí Sí, bueno Gracias De todas maneras Sí De verdad, el auto genera otros gastos por mes Sí Así que realmente Para lo poco que nosotros lo estamos usando No se justifica Claro Bueno, está bien Igual de última no se murió a nadie Puedo andar a pata No, nunca Nunca lo escuché en ningún radio Ni no oí ningún noticiero No, no se murió a nadie No Es bueno caminar, ¿eh? Hace bien el bobo Muy bueno, sí Mejor, caminas Caminas Si no me chiflas también Me puedes chiflar Que yo en dos segundos te llevo Dos segundos, no Te llevo al fin del mundo Todas las veces que vos quieras Quiero decir que te No, no, no Auzoa Auzoa y Ale Estoy a tu disposición Te llevo a donde quiera ¿Eh? Un momentito ¿Usted me ve a mí Andando en moto? Te vi muchas veces andando en moto, sí ¿Sí? Sí, sí Te gustaba mucho Te agarraba fuerte A mí me gustaba Sí, mucho, mucho, mucho Sí Es muy difícil esto, Victoria Es muy difícil No, la verdad no entiendo No, yo no entiendo No, no entiendo No, no entiendo Ey, tengo una de pronto ¿Vos tenés onda conmigo? ¿Qué? ¿Vos me te tiran de onda? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, Diego? ¿Te podés poner las pilas? Dale, hay trabajo Sí, sí, florcita, sí Sí, florcita, pero no hace nada Dame que me mojé toda No, porque yo vine hace un ratito Por eso Ale me cubrió a la mañana Está bien, pero Ale ya no está Mirá todo lo que hay que lavar Bueno, pero yo lavo Bueno, entonces ponete a lavar ¿Sabés qué? Me encanta cuando estás así Con esa energía de mujer Me fascina La cortamos con el tema este Porque por hacerme la novia con vos Viste lo que me pasó con Benja Entonces se corta ¿Está bien? Bueno, yo la corto, la corto Pero para ¿Por qué no me regalás una sonrisita antes? La primera del día Dale una sonrisita chiquitita Al flamante Bruno Guerrero Que se queda a vivir definitivamente En el barrio Ay, mirá como lo dijo Tengo hermanito para rato Sí, sí, y voy a inaugurar ¡Felicito! ¡Felicitaciones, loco! Y voy a trabajar con Marcus En el taller ¡Ah, una más a la tuya! Bien, bien, me encanta Estoy feliz Muchas gracias Pero ojo ¿Qué? Ojo, ustedes dos Yo no voy a dejar de perseguir mi sueño Muy bien, hermanito No hay que dejar de perseguir los sueños Sí, sí, sí Sí, en eso estoy con vos Sí, también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo Además, ¿sabés qué? Hablando de la música Nosotros acá en el bar Hacíamos shows Teníamos una bandita Y hacíamos shows acá en el bar Hace un millón No, pero nos iba bien Se llenaba de gente Con el show, está muy bueno ¿Show de música, está hablando? Es como parar la brecha Sí, sí, sí Está siempre hablando Siempre hablando Sí, sí, sí Le estaba contando a Bruno Los shows que hacíamos acá en el bar ¿Te acordás? Con la banda Sí, sí Estaría bueno Para ver a algún otro Andaba bien Para levantar un poco Sí, claro, no hay que tomar Funciona, terco La verdad que sí Sí, sí Funciona, pero hay más empleado que cliente ¿Eh? Hay que pagar todo esto Sí, Bruno Entonces, ¿qué te parece? Si levantamos el bar O no nos levantamos A full Bien, vamos Bien Full Y es eso Tengo esa sensación Que vos me mirás distinto Que me hablás distinto Que me tenés ganas Que yo también te tengo ganas Que... No, no, no Que cuando estábamos en mi pieza El otro día ¿Te acordás? La casa Que justo entró mi vieja Ahí sentí como Que te había como Cambiado la cabeza Vos que empezaste a Que te pasan cosas conmigo Que tenés ganas de Eh... Tenés ganas de que te Que te lleve No sabes No, no No sabes Sí, no Sí, que sí Que sé Pero no Sabés No, que no Sabés No, no No cambió nada entre nosotros Que conmigo no cambió nada No No Bueno, capaz que estoy confundido Sí, seguro que estoy confundido Porque yo estoy confundida Entonces tal vez yo Desde mi confusión Le doy a usted una idea Que no es Te pido perdón Eh... Oca Oca Oca, dijiste Oca Mamá, de la confusión, ¿no? ¿Por qué no hablamos Del auto Mejor? Sí, sí, sí De la... Eh... Sí, sí, sí Hablamos del auto Nada más que el auto Sí, el auto ya está vendido No está vendido Que yo ya lo vendo de una ¿Eh? Yo te busco un comprador Que ponga buena en la tarra Que listo, ya está Olvídate del auto Está vendido Gracias Sí Yo me encargo de todos los papeles 08 Bueno, por favor Sí Bueno, muchas gracias Yo te hago todo Te hago todo Perfecto Sí Quedamos en eso Sí Bueno, chau Chau, chau Chau Sí, chau Sí, chau No, me quedo Me quedo sin laburo Sin lugar donde vivir Y todo Porque Brenda se enteró Lo nuestro Y me rasgó de la sala de ensayo ¿Te das cuenta? Todo mal Todo Lucas, pará No te angusties Vos no tenés que renunciar a nada ¿Cómo que no? No, esto no le va a afectar Para nada a tu carrera Al contrario Simplemente va por otros carriles Román no se ocupaba de tu carrera Solamente de la gira Igual por Román No te tenés que preocupar Porque él ya se fue ¿Cómo que se fue? ¿Se fue de la productora? Sí, de la productora Y de mi vida Se llevó todas sus cosas de casa Se terminó Así que Ya tenés un problema solucionado Ya tenés un lugar donde vivir ¿Eh? Conmigo Ay, muchas gracias Entregalo en mano, por favor Bueno, sí Chisela, por favor No me hagas sentir un pesado A ver, estoy trabajando Bueno, necesito hablar con vos Es un minuto, nada más ¿Qué querés? Me gustaría hablar de lo que pasó anoche Honestamente fue una locura Sí, claro que fue una locura Vos no tendrías que haber venido a mi casa Menos en ese estado Porque me hiciste pasar un momento Horrible A ver, yo no me refiero a eso Yo no te iba a hacer nada Lo que es una locura Es que hayas metido a ese tipo en tu casa No hace nada que nos separamos ¿Qué vos de eso me querés hablar? ¿Qué pasa? No tardaste nada en meter en tu cama ese guanaco, ¿no? Vos nunca me quisiste Yo creí que sí Pero vos también te encargaste de que eso no fuera así Y ¿sabés qué? No quiero hablar más con vos Pero no porque estemos en la empresa Porque no quiero hablar nunca más con vos Déjame en paz Me está quemando la cabeza, Rondote ¿Para qué? Me van a prender fuego A ver, contame La veo a Victoria y me enrosco Si me da vuelta la cabeza Se me para el motor Se me para Se me planta ahí No lo puedo mover más No, no, no Contame, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Y siento que a Victoria Le están pasando cosas conmigo o no Me empezó a hablar distinto Me mira distinto, ¿no? Eso es bueno Es muy bueno No sé, no sé Por ahí es algo que yo me estoy imaginando Que me pasa con ella Y que yo quiero que pase Y no, eso sí Viste, a veces uno O no O no, o no No sé, no sé Igual De repente estamos volando Nos quedamos ahí, viste Mirando y se va para atrás Pero que se achica Sí, claro, arruga Arruga Y de golpe Ella viene Me pone Y el corazón Me empieza a la tirer fuerte Se me agarra esas cosquillas en el estómago Viste Siento exactamente lo mismo Cuando la conocí Lo mismo Me pasa lo mismo Una cosa de locos Sí, una cosa de locos Sí Tampoco me quiero Me quiero mandar Porque no Ya me comí bastantes palos En la vida Bien Dame Digo yo Eh ¿No sufrís? ¿Qué? ¿Igual? ¿Si no te mandás? Sí Sí, sufrí igual Sí ¿Vos qué me decís? ¿Vos que me mandes? ¿Sufrío por sufrido? Manejalo Ah, acá estás ¿Querés tomar algo? Eh, no Ya Ya me iba ¿Te vas? Sí, tengo que ir al mayorista Cierro el kiosco y me voy No, no No cierres Yo me quedo ¿Qué? ¿Segura? Sí, segura Yo me quedo Bueno, arriba del mostrador Está la lista de precios Que tienen Sí, papá Anda tranquilo Que me puedo hacer cargo La vuelta de la vida Vos atendiendo el kiosco Es un reemplazo nada más No exagere No, por supuesto Es un reemplazo Bueno, en serio Andate tranquilo Va a ser divertido para mí Sí, sí Va a ser divertido ¿Cómo? Dale, andá Ah, sí, sí Ya Hasta luego ¡Vájate! Vos me decís a mí Mandate No es fácil que me manden No, no es fácil No es fácil Bueno, pero vos te bajaste Todo el barrio Para vos es fácil Dale, dale Me conté esta mara Y vos me metés una piña Dale, dale Está Luciana en el medio Vijo, también no la quiero lastimar No la quiero lastimar Ya sé Es de fierro Es una mujer 10 puntos De primera Muy buena mujer Y bueno, ¿y entonces qué hago? Acá no se trata De echar la culpa a nadie Las cartas están sobre la mesa Somos todos grandes, ¿no? Vos sos un poquito más grande Que yo Paré de años más Escuchá, me estoy hablando En serio, ¿eh? Me lastimaste ¿Por qué? ¿Ves que pegar? ¿Ves que pegar? Enseguida pega vos Enseguida pega Vos cambiás el tema ¿Qué cambia el tema? No hay que echar la culpa a nadie Hay que jugarse ¿Sabés algo? ¿Qué? Vos lo sabés más que nadie Victoria Dice el amor de tu vida Tienes que jugar, tío Vamos más, tío Vamos más ¿Ves que cambias el tema todo el tiempo? El futuro Super Mecánico Está grandado Está grandado ¿Sabés ese grandó? No, si querés Pero si voy a aprender con el mejor Voy a ser el mejor No, no, no El mejor es ese grandote Con respeto Acá lo tenés el mejor Acá lo tenés ¿Qué pasó? Empezás, ché, bueno, ¿eh? Sí, sí Buen debut Estás muy limpito Para... Te quiero manchar Gracias por lo que se juega ahora Gracias Muchas gracias, niño Te quiero mucho Te quiero mucho Jugaste Vamos Chao Chao, grandote Te voy vos, ¿eh? Te voy fácil, ¿eh? Anda a cambiarte Anda a cambiarte ¿Qué no? Anda a cambiarte Y te vas a hacer un... ¿Qué es el cantante? Anda a cambiarte, dale Anda a cambiarte Y vas a aprender Una buena profesión, vos Mi amor, me tengo que ir a hacer un trámite ¿Vas a estar bien? Sí, señor Seguro, ¿no? Sí, señor Porque, ¿cómo me ves? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué me vas a decir ahora? Te veo bien Tranquila, estoy bien Sí, sí, estás tranquila Te veo bien Lo que pasa es que quiero estar Absolutamente tranquilo Bueno, entonces basta de paranoiquearme, ¿sabés? Cortala Bueno ¿Cualquier cosa me llamás? Cualquier cosa te llamo Tenés trabajo ahí que te dejé Lo vas a hacer ¿A vos qué te parece? Perfecto ¿Me llamás cualquier cosa? ¿Por qué no te vas de una vez, Lorenzo? Me hartaste Me estoy yendo Bueno, chau Que te vaya bien Sí, me porto bien, anda Sal Bueno, listo, sírvase 18 pesos serían Gracias Gracias ¡Hija! Mamá, hola ¿Tu padre te puso a trabajar? Se fue al mayorista ¿Vos de dónde venís? De la modista Doña Celia es un encanto Paso y te muestro Sí, claro Sí, claro Pasá, vení Eran unas puntaditas Nada más Nada estructural Le hice un refresh A las mangas Y así me quedó mejor ¿Fuiste a la modista del barrio? Sí, le pregunté a Isabel Y me recomendó a Doña Celia Así que ahora tengo un vestido casi nuevo Muy bien, mamá ¿Y si todos tenemos que poner el hombro? Sí, por supuesto Yo ya me ocupé del auto Está en venta Bueno Ya vamos a salir adelante Por supuesto que vamos a salir Tenemos una buena base Es cuestión de adaptarse Y trabajar Ay, hija ¿Te das cuenta dónde estamos las dos? En el kiosco de tu padre Me gusta Es raro Pero a mí también ¿Me haces un favor? Por supuesto ¿Cómo pasás esa caja de caramelos que tenés atrás? Dame, yo me ocupo de esto ¿Esta? Sí, mamá Ah ¿Te ayudo a ordenar? Sí Por favor Hay que acomodarlas por marca y por gusto Acá Marca y gusto Sí, teneme ahí Es un poco difícil No tanto No tengo anteojos, no veo Dame, a ver Este seguro es de naranja Bueno, vamos a ponerlo acá Vamos a hacer un poco más de lugar Este es limón Marrios Marrios Vení Vení por favor Que tengo que decirte unas cosas de los balances Y todas esas cosas O si yo tenemos que hablar Pero ahora no hay momento Terminá el informe y me avisa Pablito Ah, le dejo Ah, bueno, de casualidad Ay, hola Necesito hablar con vos Ah, ¿sí? Sí A ver Príncipe, mi príncipe moreno ¿Cómo estás? Epa Me muero Por darte un beso ¿Dámelo? ¿Te robas? No me robas nada ¿De qué tenemos que hablar? Oh, ya sabemos Barrios Me extraña Con ganas de hacerte el amor Con muchas ganas Ay, yo también Muchas, muchas, muchas Quiero estar Mami, quiero estar sola Quiero estar sola con vos ¿Pero de qué vamos a hablar nosotros dos? Barrios, del gimnasio ¿De cuánto hacés de musculitos? ¿Y yo de glúteo? Por favor, te lo pido De Julián y de Gisela De Gisela y de Julián De eso tenemos que hablar Tenemos que ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querés hacer? Y no sé ¿Qué sé yo? Pero pensemos Te lo pido por Dios Yo no me voy a quedar De brazos cruzados Mientras que ellos se aman ¿No vos sí? A ver, Gabriela Vos estás viviendo Con mi jefe Ay, Dios Me tocó difícil Barrios Yo no soy una chica simple Yo también quiero verte Bueno, queremos Queremos en algo Dale, queremos en algo Dale Dale, dale Dale, dale ¿Y esta noche? Sí ¿Podés? Podemos, podemos Podemos, podemos Bueno, será esta noche No lo haces Yo también Basta, basta Basta, en serio Basta Basta, en serio I like New York in June How about you I like a Gershwin tune How about you I love a fireside When a storm is due I like potato chips Moonlight motor trips How about you I'm mad about good books Can't get my fill And James Durante's looks Give me a thrill Holding hands in the movie show When all the lights are low May not be new But I like it How about you Así que te dejaron un ratito De que os quieran Sí ¿Estás paseandero, don Pepe? Sí, ahora lo cerré Me pidió que lo cierre un ratito ¿Y no te dijo a dónde iba? No, pero se cambió Salió muy misterioso Iba a encontrarse con tu madre ¿En serio? Sí Hay romance en el saguán Por eso mamá quería el vestido El amor, el amor Ay, qué contenta me pone Me pone feliz por eso Que se animen y puedan Mirá vos, qué interesante lo que decís ¿No? Emilio, Emilio, por favor No, no No voy a hablar de Marcos ¿No? No, relajá, relajá Tranquila Te voy a preguntar Por la venta del auto Porque me estoy ocupando Del áspero tema De nuestra economía familiar Sí, ya lo puse en venta Espero que tengamos suerte ¿En qué concesionaria? No No, le pedí ayuda a Marcos Aprendés rápido Excelente excusa Para acercarte a él No fue una excusa No, no Ay, es de una inocencia La tuya, sí Emilio, Emilio Es la única persona que conozco Que me puede ayudar con eso Marcos es un excelente No sé cómo vende autos Es un vendedor de autos Pero así Deja de burlarte de mí, por favor Me causa gracia todo el esfuerzo Que hace por negar lo evidente Que no se puede Que no puedo más Que es irresponsable Todo esto Y a la primera de cambio Lo estás buscando Así, así, así Para que te ayude con el auto No lo hice a propósito, Emilio Le estás gritando en la cara Que sentís algo por él Puede ser Vamos, vamos Un duchazo caliente Ahora y te sacás toda la mugre Un olor No soportado La verdad te digo Tiene una baranda Que no podés más No, te lo dije Porque me dio vergüenza Me tiene una baranda Qué olor Escuchame ¿Te preparo algo para comer? No, heme un brito No pudo más ¿Un sanguchazo? ¿Te gustó? Dale, sí, sanguchazo Ahora voy a comprar ¿Qué te tengo que estar persiguiendo? Anda a la ducha A la ducha Me la machaste A la ducha Anda a la ducha No, no, me resisto A la ducha Bueno, un beso Y me meto a la ducha Igual no te manches Vamos a hacerlo Buenas tardes La ducha La ducha Ven Estoy sintiendo todo Marco se da cuenta Porque yo me pongo nerviosa, Emilio Me pongo nerviosa No sé qué hacer Digo, papadas Efecto guerrero ¿Cómo no querés Que se dé cuenta De lo que te pasa a vos? Él se da cuenta Yo voy A llevar el auto Sí Bueno, llego al taller No, no Avanzá El taller lo conozco Estaciono con el auto Y cuando giro y lo veo Estaba él lavando un auto Todo Yo, Emilio Como de pronto Me empecé a poner nerviosa Lo tenía y decía cualquier cosa No sé la cantidad de barbaridades que le dije Y me escapé Me fui Ese es el verdadero efecto Guerrero ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que cuando yo lo tengo enfrente Él me pregunta qué es lo que siento Porque se da cuenta, por supuesto Y yo se lo niego Se lo sigo negando Le niego lo que siento Estoy perdida En mi libro No, no, no Por fin te estás encontrando Y lo que tenés que hacer Es decirle a Marcos Lo que vos sentís por él No, no sé si puedo hacer eso No Lo que no podés seguir Es así como estás ahora Estás encendida por Marcos Bicu Eh, Giuseppe Amici ¿Qué haces? ¿Estás nuevo? Eh, ¿no? ¿Qué andamos? Estirando para no bloquear ¿Vos? Bien, bien ¿Va a la mesa de siempre? Eh, no, no Aquella Eh, va bueno Un cambio Eh, un dolce ritorno El gallego Fernández me habla en italiano ¿Qué va a manchar hoy? La pasta está Eh, antes un aperitivo Estoy esperando a alguien Ah, anda Sentate que ya te lo llevo Lucas ¿Ya te mudaste? Sí, hoy Hoy ya te dejo el camino libre No tenés que disimular Yo no estoy disimulando nada No soy como vos Sí, pero tampoco sos mejor ¿No? Bueno, ya está Los volantes van a estar listos mañana Van a quedar timinos Qué bueno Sí Está Lucas arriba Ay, no, qué bajón Con lo tranquilos que estábamos Sí Y encima está con una mala onda terrible No soporto que tengas actitud Sí, no, pero Bren, ¿podemos hablar? Lucas, ¿por qué no vas a terminar primero lo que viniste a hacer? ¿Y vos por qué te metés? Ciro tiene razón Termina la mudanza, Lucas Ya la voy a terminar Quiero hablar un segundo nada más ¿No entendés que ya no hay nada más que hablar? Si tenés que hablar algo de negocio Lo hablás con Ciro Pero a mí no me hables nunca más en tu vida ¿Sabés que esto es lo que tenés que hacer? ¿Sabés que esto es lo que tenés que hacer? Sí, ya sé Hola ¿Qué haces, Angie? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿cómo va? Mirá vos Este Che Te extrañaba ¿En serio? Sí ¿Vos sabés que yo también? ¿En serio? Sí Me estaba costando poder dormir No Sí, me costaba Sí, porque te extrañaste Bueno, gracias No, de nada Che Enteraste lo que le pasó a Florcita con Benja, ¿no? ¿Viste? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me lo decís a mí? No Bueno, porque... ¿Por qué me lo decís a mí? Bueno, déjame que te cuente ¿Por qué están haciendo unos comentarios que... Lo único que falta, Alcides, es que vos también me vengas a acusar a mí No, no te lo voy a permitir ¿Me escuchaste? No te lo... Déjame en paz y andate de acá Andate de acá porque me roto, Alcides Andate ya mismo de acá y déjame en paz Déjame en paz Hola, primo Renzi, ¿qué haces acá? Ya no te acordás más, ¿qué es esto? ¿Qué carajo haces acá? Me asustaste Ah, te asusté Será porque tenés el culo sucio Pará un poquito, ¿me podés explicar por qué me estás hablando así? No te hagas el idiota, Lorenzo Pará un poquito, ¿por qué me estás hablando así? No, no, para un carajo Mejor que me des la guita que me tenés que dar o se pudre todo Julián Julián ¿Qué? Ah, vení Hay un tipo que te está esperando afuera Me va a grabar más Ya se cumplió el horario de proveedores, negro, déjame No, no, es que no es un proveedor Pará, ¿cómo dijo que se llamaba el tipo este? Me dice que... Es un viejo conocido tuyo ¿Conocido mío? Sí Ah, vale, vale, ya sé Es el... El ex de Natacha ¿Freddy? Eso, Freddy ¿Qué pasa, Giuseppe? Las donas no vienen No sé Bueno, tranquilo Ya va a venir Amenizamos con un poco de música Y dale Vamos Vamos ¿Querés otro aperitivo? Sí, sí Me va a hacer falta Este, invitaciones de la casa Eléne Acá estoy No, no puedo No puedo, no puedo Me voy Ay, vamos, Victoria Ya estás acá Vamos Decidida Hola 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 Venía a... A ver a Marcos ¿Está? Sí Estaba Pero No No te voy a poder atender Decime Lo que le quieras decir Yo te lo digo Nunca me imaginé algo así ¿Dónde me quedo de Lucas Del que yo me enamoré, Ciro? La gente cambia, ¿verdad? A veces para bien Y a veces para mal Como Lucas No sé cómo voy a... Cómo voy a hacer para volver a confiar en alguien Me va a llevar tiempo y paciencia Pero yo te voy a cuidar Vas a ver Gracias Son muy buen amigo Vos no te mereces sufrir más No te mereces nada de lo que te está pasando ¡Andate, Jalcides! Si no crees que me vuelvo más loca ¡Andate! ¡Basta! ¡No puedo vivir, Jalcides! ¡Basta! ¡Cálmate un poquito! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No me acerque! ¡No me acerque! ¡Mi amor! ¡No soporto más esto! ¡Basta! ¡Ángeles, reaccioná! Estás en una empresa ¡Me importa una mierda la empresa! Señor Montalbán Yo no le dije nada ¿Pero qué vamos a hacer con esta mujer? ¿A quién te crees que estás apurando vos? Se complicaron los negocios Y vos lo sabes perfectamente bien Mirá, yo me metí en esto Porque me ofrecieron mucha guía Perfecto y la vas a tener Así que no jodas La voy a tener, no La quiero ahora y toda la quiero No me quiero seguir escondiendo No quiero vivir como estoy viviendo A ver si me escuchás Yo tengo los mismos problemas que vos ¡No jodas! ¡Un carajo! Los problemas que vos tenés Vos no te escondés como una rata como yo Espero tu llamado Y más te vale que no me dejes pagando Primo Estás hermosa ¡Gracias! Gracias Ah, nos sentamos Que cumplió mi sueño ¿Vos te imaginabas volver a comer acá a la fonda? No, no No, la verdad es que estoy muy contenta de haber aceptado tu invitación Servitos Gracias Gracias Por nada Un brindis Un brindis Por los buenos recuerdos Por los buenos recuerdos Y por el futuro Porque podemos pensar que lo mejor está por venir ¿No?